Una cosa muy pobre. Bueno, pues nada, que nos vamos a los trópicos. Ah, anda, segunda parte. ¡Una! ¡Está volando, está volando! La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleta ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¡Déjala la pobrecita, déjala la pobrecita, déjala que ponga diez! ¡El pollito, el pollito! ¡El pollito, el pollito! ¡El pollito! Me lo caro que se lo he visto, que pongan un huevo. Hasta ahora ya no vienen. ¡Adiós! ¡Al trópico! ¡Al trópico! ¡Al trópico! ¡Están en mis lados! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!